Debido a que los atragantamientos y asfixias son las emergencias más comunes entre niños y bebés, la Casa de la Salud impartirá el sábado 11 de este mes un curso de primeros auxilios para madres y cuidadores, informó el técnico certificado en emergencias, Joel Palafox. Va dirigido a cuidadoras, a mamás y a personas que están a cargo de niños, especialmente kinders, escuelas donde hay niños desde preescolares hasta maternales también. Entonces, principalmente vamos a tocar temas de cómo saber reaccionar a un atragantamiento, intoxicación y envenenamiento, quemaduras, caídas y definitivamente también tocaremos el tema de la reanimación cardiopulmonar en bebés y en los niños. Y el manejo, lo importante, el manejo en equipo o el manejo o la respuesta emocional también que se tiene al estar dando atención a un niño. Ustedes le pueden preguntar a cualquier persona que se dedique a las urgencias médicas, tenga 5 años o tenga 35 años en las urgencias, cuando se trata de un niño o un bebé, el nivel de estrés aumenta bastante. Agregó que ante cualquier emergencia, padres y cuidadores deben de llamar al 911 para que sean guiados, aún y cuando la situación no sea de gravedad. Importante, ante una urgencia no duden, hablen, pidan ayuda, marquen el 911, ante una urgencia pidan ayuda. No estamos seguros, pidan ayuda también. Y si llega la ambulancia y la ambulancia dice, no era una urgencia, bueno, la ambulancia o el médico habrá tomado esa decisión, mientras nosotros en la comunidad, para nosotros era una urgencia. El doctor Villalobos, fundador de la Casa de la Salud, explicó que este tipo de cursos buscan reducir los riesgos en esta población y sobre todo generar entre la sociedad la capacidad de reaccionar ante este tipo de situaciones. Y una de las grandes preocupaciones que tiene la comunidad, incluidos madres y padres de familia, cuidadoras, maestras, es el cuidado de los niños. Por esto, en colaboración con el instructor certificado por la Secretaría de Salud de California, Joel Palafox, se ofreció este primer curso de primeros auxilios pediátricos, que será el sábado 11 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y que cubrirá precisamente el abordaje de las emergencias en niños, desde recién nacidos hasta escolares. El grupo del curso, al tener dos instructores asignados, es de 30 personas. La cuota de recuperación será de 500 pesos y se expedirá una constancia. Sobre todo es útil para cuidadoras y maestras que ahora ya con la estandarización de calidad en las escuelas les están solicitando como parte de su currícula de vida, además de la formación técnica o académica, estar capacitados para abordar este tipo de situaciones. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para RCN UTV y Unirradio Informa.